¿Qué tal amigos? Esto es Blogger, casos de la red social y yo soy Silvia Maldad. Cuando el hedonismo se mezcla con el morbo por conseguir likes, surgen historias como esta, donde el buleador salió buleado. Acompáñenme a conocer esta triste historia. Ernesto Romanova es un joven de Matamoros, Tamaulipas, México, quien tiene una personalidad muy feliz, es decir, muy gay. Y esperaba ver la película de Barbie, pero el destino le pondría una dura prueba. El 20 de julio fue el día del estreno de la película de Barbie en las salas de cine en México. Ernesto fue al cinépolis de Plaza Fiesta en Matamoros, pero no contaba con que un degenerado gordo y feo llamado Hugo Salinas le diera un curso intensivo de perversión. El fashionista y el reportero bestia. Hugo Salinas tomó fotos para publicar la asistencia al estreno de Barbie en una página de Facebook llamada Noticias Sur de Texas y Matamoros, con 14 mil seguidores. En las fotos destacaba Ernesto como mero Simpson con camisa rosa. Por ello varios usuarios malintencionados de Facebook comenzaron a burlarse de Ernesto. Desde hacerle comentarios sobre su sobrepeso, así como que se acabó todo lo de la charola antes de entrar a la sala. Hasta hacerle memes por su físico en general. Y todo esto mientras él estaba viendo la película y sus amigos le notificaban una y otra y otra y otra vez por la red social. Su teléfono no dejaba de sonar. Por lo cual decidió subir este video después de salir del cine. Yo siempre he sido así, siempre me he visto así, siempre ando a la manera que yo quiera. Comino mis bolsos, comino mis zapatos, comino mi blusa, comino todo. Pero lo que más me enoja en este caso no son los comentarios de la gente. Es el hecho de que este, que se dice ser reportero de esta página, me tomara estas fotos por afán de hacerme daño. Y con ese moro me convirtió en una burla y no me parece justo. Ya borraron las fotos, gracias a Dios. Para eso sí fueron rápidos, se tardaron aproximadamente una hora en lo que yo estuve en el cine. Pero con eso tuvo para que muchas personas las descargaran, hicieran sus memes. Y hoy me están afectando. Te exijo, respetas a mi persona como yo lo respeto a ustedes. Y sin Épolis, no puedo creer que de verdad le des acceso a este tipo de personas y que a tus clientes les permitas vivir esto que me está pasando. Yo quería disfrutar Barbie la película. Ya ni supe ni el final por tantos mensajes que estaba recibiendo. Donde me avisaban de la publicación y mensajes de foto. Les pido por favor que denuncien esta página. Porque así como me lo hicieron a mí, he visto más fotos de la misma publicación donde se están burlando de otras personas. Y no me parece justo. El tema se hizo viral en TikTok, Facebook y Twitter. Hasta noticieros según serios tocaron el tema. En Facebook comenzaron a atacar al reporterillo compartiendo sus fotos y denunciando la página. La página Noticias Sur de Texas y Matamoros publicó un comunicado diciendo que ofrecían disculpas a Ernesto y que su intención fue el dar cobertura periodística. Y que fueron los usuarios quien lo recortaron y le hicieron los memes, no la página. Pero los mal informados se quedaron con la versión de Ernesto. Su lágrima es la mayor evidencia que podría tener. Y denunciaron la página. La cual ante tantas denuncias fue eliminada. Algunas personas hicieron ilustraciones en apoyo a Ernesto. Y hasta negocios locales aprovecharon el mame para regalarle cosas al chico de rosa. Para conseguir publicidad. Algunos usuarios criticaron a Ernesto. Acusándolo de ser de la generación de cristal. Porque otro señor se hizo viral al vestirse así para ir con su hija a ver Barbie la película. Otros mencionaron que Ernesto era un hipócrita de lágrimas de cocodrilo. Porque había hecho comentarios de artistas de forma muy venenosa como Paticha Poi. Y aclaro, claro que él se puede vestir como quiera. Aunque hayan pendejos que lo critiquen. Pero llorar para lograr tumbar una página. Ay Dios, es como si el maldad hiciera un video así. Por todo lo que le dicen en TikTok y en YouTube. Yo siempre me he visto así. Yo soy así. Y no me parece bien que... Que TikTok permita comentarios en mi contra. Que... Con mi contra de que parezco lesbiana. De que seguro soy pinto chico. Que soy un gordo insta. Que me dicen muchas cosas. De que toco mal la guitarra. Y que soy el tío Robert Metalero. Yo pido que denuncie en TikTok por permitir esos comentarios. Y yo no aguantaré esa verga. Aunque se nota que me encanta. Por otro lado, varios se subieron al tren del mame. Y destruyeron a Hugo Salinas. Incluso ese nido de víboras que conocemos como periodismo local. Pues conductoras del programa Desbocadas. Transmitido por Radio Frontera. Le tiraron duro y tupido a Salinas. Por esta desventura. Yo te quiero decir Ernesto. No sé si me estés viendo. Me vais a ver luego. Comparto en la transmisión. Esa persona que te tomó las fotos. No es periodista. Se llama Hugo Salinas. Ernesto se quiere. Él solamente tuvo una falta. Ir vestido como se le daba su regalada. Y regalada gana. A ver a Barbie. Y eso no era para que ese monigote le tomara fotos y le ridiculizara. Nosotros que sí sabemos quién es ese mozalbete. Nosotros que sí sabemos quién es ese amorfo de persona. Hugo Salinas, Pantunflón, Amblower. Es un tipo de gaquera fan de Desbocadas en los años atrás. Que a mí en lo particular, ya diré Vera, me hizo cien memes. Yo ahí los tengo. Cien. El último y el más maravilloso, así gordo, grotesco que me hizo. Es de un perro que está defecando. Me pone a mí con la boca así. Cuando a Julia la sacaron con un meme tan aberrante, tan grotesco. Por ese infeliz. ¿Con un pene? Con un... Aquí un pene y otro pene. Yo quería tres. Hugo Salinas. Pues es especialista en eso. En hacer perfiles falsos. Ayer yo le decía a una persona que me escribió. ¿Sí sabe que él tiene cien memes de la licenciada Yadira? Y el día que te veas te lo voy a meter en el hocico. Mira que... Yo también te lo voy a meter en el hocico. Luego, luego me... Porque eres poco hombre. Porque te escondes bajo los perfiles falsos. Nosotras sí damos la cara infeliz. Ya tenemos bastante de memela. Te burlas de Ernesto. ¿A poco no te has visto tú en un espejo? ¿Tienes ojo? A eso iba. ¿Eh? ¿Tienes un ojo? ¿Tienes cuatro pelos? ¿Tienes cuatro dedos nada más? ¿Las hojas las tienes pegadas en el bojote? ¿Eh? Las chichas las tienes atrás y las traves para adelante. ¿No tienes forma? ¿A poco no te has visto? ¿Nomás tienes una pata? ¿Eh? Parece pedestal. Nomás llegas con una pata nomás adelante. ¡Demándame! Yo sí te lo puedo decir en tu jeta. Porque aquí estoy. ¡Cochino! ¿Eh? Porque aparte no te bañas. ¡Groso! O sea, ¿tú crees que la gente no se burla de ti cuando llegas? Aquí andamos en error. Pues nomás llega una pata. ¿Eh? ¡Cochino! Lávate la pata. ¿Qué es lo que debes de hacer? Porque nomás una pata tienes. Porque el idiosito te hizo completo. El idiosito no te quiso tampoco. Eso es lo que debes de decir. ¿Por qué no te retratas a tus bonjotas? ¿Eh? Tu cabezota como tolteca esa de la cabeza ormeca. A ver. ¡Búrlate! ¿A mí qué me puedes decir? Ya que te vea de veras junto con mi burrito. Te meto los 100 memes que me hiciste sin feliz. ¿Te tratas de burlarse? Pues vamos a burlar uno de ti. Cuatro garrapatas en el bonjote lo que traes. Ahí estaban en el cine. Mira, trae garrapatas. Hasta las garrapatas no te quieren. Ahí las traías pegadas como chonchas ahí. Bien chonchas las garrapatas. Yo lo dije. ¿Cuál es el problema? ¿Eh? Cochino. Porque si alguien anda de arrastrado con las personas son ellos. Con los numerables 200 pesos. Oiga, andan detrás de los regidores muertos de hambre. Pidiéndole a la gente, a los funcionarios. 200 pesos jamás van a tener el oficio que uno ama y respeta. Jamás en la vida, ni a los balones, ni a las uñas con hongos que traen, están llenas de champiñones. Jamás. Cochinos. Para poder ser como uno. Bueno, y tú dices, bueno, que sean cochinos. Bueno. Oiga, es que denigran al planeta. No, no. Hacen daño al planeta. Denigran al oficio de uno. Ellos quieren likes. Ellos quieren poner la foto de Ernesto para que se rían de Ernesto. Pero lo hacen con todo el dolor, amiga. Lo hacen con dolo, amiga, obviamente. Con todo el posible ventaja de ridiculizar, de provocar un odio, oiga. En la gente que tranquilamente va, como fue ayer el estreno de la película Barbie. Ahí está. Conoceran a Hugo Salinas, por Dios, oiga. Es el malvavisco que salió en la película de los Ghostbusters. O sea, hágale cuenta que ese es. Y todavía el malvavisco sale bonito. Y sí, después me vas a sacar otro meme. Hugo Salinas. Y me vas a poner cuatro perros y todos defecando. Y yo con el hocico abierto. Me vale. Y a mí una lluvia de peles. Sí, y a mí acá me culean y narco periodistas. Así que, por favor, lo que quieras. Ojalá. Y que el mismo gremio periodístico diga, no les den cabida a esta gente rata. Él es el que criticó a Ernesto. La cabeza bajo las patas. Y arriba de la cabeza es el ombligo. Está morfo. Mírenlo, ahí lo tiene. Y se burla de Ernesto. Que no se debe de burlar. Aquí venía de gorrón. Aquí se la pasaba él de fan a través del móvil. Y aquí ha de estar. Y aquí ha de estar. Y sabe que no estamos echando mentiras. Aquí estaba. Ay, sí, son las adoro. Ay, licenciada. El día que las conocí en persona. Ay, licenciada. Estoy temblando por la frontera. Ay, por fin conocí a la frontera. Bécil. ¿Tú te atreves a hacer memes de nosotras? Qué estúpido. Me dejo de llamar. Ya diga, Rera. ¿Qué, qué, qué, qué? Y quiero que me digan, perro, si yo no te tomo la foto de espaldas. Sacarlo. Oiga, eso a tu salud, perro. De espaldas. Para que tú, ya sabes tú cómo estás de amor. Es una masa de gente sin forma. De todos tus disque compañeros que traes a tu alrededor ahí. Porque nomás la pata. Voy a pagar en una feria. Y te voy a sacar la foto de espaldas. ¿Y qué le vas a poner? Va a estar bien fruncido. Con el jundío. Fruncido. Para que veas lo que se siente. Y yo misma me voy a encargar de que así todo, sin forma. Sacarlo. ¿Pero cuál sería el pie del pato? ¿Eh? ¿Lo que el viento se llevó o qué? Aunque Huguito dijo que ellas se burlan de todas las mujeres en su espacio. Y que son chayoteras. Pero no sirvió de nada. Todo fue usado en su contra. La piñatería Ramírez hizo una piñata de Ernesto. Y le recalcaron que eran apoyo. ¿Apoyo para agarrarlo a palos? ¿O para promocionar su negocio de piñatas? ¿Quién sabe? La páginas Noticias Sur de Texas y Matamoros ya no existe. Y Ernesto tiene en privado su perfil de Facebook. Pero resulta que meses atrás ya contaba con un canal de YouTube llamado Compras con Jessy Romanova. Que parece un plagio de la sección Compras de Gordo del maldad. A su vez, Ernesto en TikTok habla de compras en la ROS. Y hasta tiene su cuenta en Instagram sobre esto de compras. En otras palabras, si quieres ser influencer, tuviste tu primera prueba. Si no tienes una piel gruesa para aguantar el calor de redes sociales, no te metas al infierno. Pero bueno, la lección es también para Hugo Salinas. No tomar fotos en encuadres donde aparezcan gays con cuerpos diferentes. Pues si digo j**os, g**os, me dirán homofóbica gordofóbica. Pobre del fundillo de Huguito que sintió la masacuata rosada y arcoiris hasta la garganta. Un abrazo, Ernesto. No debiste desquitarte con una página donde pendejos te hicieron sentir mal. Tampoco debiste gastar dinero en una porquería de película que ni valía la pena verla en el cine. Pero bueno, por los papacitos chulos de los Ken que salían en la playita, te entiendo. Pero eso sí, que Alan se vaya a la perga. Que Dios bendiga a todas las víboras de esta historia. Pues ahí lo tienen amigos. Es una historia muy fuerte la que acabamos de escuchar. Donde pues a la gente le encanta esto de el villano y la víctima. Aquí pues miramos que el villano es Hugo y pues la víctima es Ernesto. Y bueno, a pesar de que Ernesto efectivamente está contento con su físico, con su forma de ser, con su orientación sexual, que a todos les debería de valer tres hectáreas de producto con el cual juegan los charritos. Y sobre todo como dijo que le gustaba vestirse así, pues que bueno, que se acepte como es. Pero en unas entrevistas donde salía Ernesto decía de que se denotaba gordofobia y homofobia en su contra. Aunque yo no sé si sea tema de gordofobia porque dice aquel dicho, a la moda lo que te acomoda. Y si bien no estaba vestido de forma inmoral, si puede sorprender a alguna gente pues trivial, fanáticos de peso pluma, ¿no? Como ese reporterillo seguramente es un inculto. Hay una persona iletrada para sorprenderse de que una persona se vistiera así. Y sobre todo porque dicen que lo hizo con dolo. Pero a pesar de que la página dijo que no, habrá pecado de inocente, no lo sabemos, amigos. No ha dado versión este sujeto. Pero lo cierto, amigos, es que aquí siempre van a creerle a quien llora. Y a quien llora primero, principalmente. La lección, amigos, que podemos dar sobre esta historia es de que llora y podrás lograr todo lo que quieras. Porque a esta generación le mueve la emoción y no la razón. No se ponen a contrastar los hechos, a ver qué fue lo que pasó aquí, lo que pasó allá. No, ay, miren, el muchacho está llorando, la muchachita está llorando, debe de ser cierto. Es lo que hacemos las mujeres, llorar para todo, para chantajear a los hombres, incluso para amenazarlos. Todo lo queremos resolver llorando. O si no, nos hacemos las indignadas cuando nos dicen, oye, mi amor, ¿estás enojada? No, ¿qué tienes? Nada. Que no aprendieron nada de Homero Simpson. Cuando una mujer dice que nada está mal, significa que todo está mal. Pero bien, amigos, aquí tenemos este blogger, casos de la red social, quien yo creo quien se llevó la mejor actuación destacada, fueron las desbocadas. Al referirse de esa forma, de este pseudo reportero. Ya sabemos, amigos, de que el periodismo local, en todas las localidades, es un nido de víboras. Y a ver quién suelta más veneno que el otro, pero bueno. Adiós, amigos. Ahora no. Estoy muy ebria. Ay, ya estoy al aire. Perdón, amigos. Esta es su sección favorita. Los saludos con Silvia Maldad. Y tenemos muy pocos saludos, pero sabe que los pocos saludos que tenemos aquí son dados con mucho amor. Y bueno, vamos a leer los saludos. Queremos mandar un saludo muy especial a Lai, Lai Witch, que dijo, Yo quiero un saludo de la señora Silvina. ¿De la señora Silvina? Bueno, pues dile a Silvina que te salude, querida. Yo soy Silvia. Ni saben pedir saludos. Ay, Dios. Ocho y base dice, gracias Silvia Maldad, te extrañaba. Y nada mejor para empezar mi domingo. Posdata, voy a tomarme esta noche. Espero que me... ¿Voy a tomarme esta noche? ¿Para qué? Espero me saludes para tu próximo video. Saludos a Ocho y base. Bueno, ahí tienes tu saludo, amiguito. Y otro saludo es de Perla Plata 1992, quien dice, Ja, 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 ja. Ya no se puede decir nada en internet, así que mejor no digo nada. Seguro no alcanzo un saludo de Doña Silvia, pero ya sabe que soy su fan. Ay, saludos, Perla. Un abrazo muy especial. Y bueno, amigos, esos son todos los saludos, excepto que falta uno más. Un saludo muy, muy especial a Aida Duarte, que cumplió años en estos primeros días de agosto. Muy feliz cumpleaños, Aida. Aida Duarte, muchas felicidades y que vengan más velitas a tu pastel de cumpleaños. Felicidades. Y bien, amigos, eso fue todo en Blogger Casos de la Red Social. Y muchísimas gracias a los Patreons que apoyan este canal del videoblog del maldad. Tú puedes apoyar este canal de YouTube por medio de Patreon. Gracias, Patreons, por apoyarnos desde siempre. Bueno, no desde siempre, sino desde que empezaron a apoyar. Ahí mejor me callo esto del alcohol, pues como que no se me da a mí, ¿verdad? Pero bueno, amigos, Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por ver este Blogger Casos de la Red Social. Y bueno, ¿qué puedo decir? Muchas cosas. Y bueno, amigos, como dice Calderón todos los días, salud. ¡Suscríbete al canal!